Y un equipo de 24 horas captó en exclusiva una incursión de la policía en el BRAE. Los agentes destruyeron gran cantidad de droga. Vamos a verlo. Vamos a ver esta nota que ha preparado nuestro compañero Carlos Orejuela, quien se dirigió a esta zona. Vamos a verlo. Estas imágenes corresponden al preciso momento en que agentes antidrogas incursionan en el corazón del BRAE. Una cresta zona infestada por cultivos de coca y por el narcotráfico. El objetivo de estos hombres es ubicar pozas de maceración y destruirlas. En el último fin de semana, un equipo de 24 horas participó en una operación antidrogas en el distrito de Manchate, Ayacucho. La única manera de penetrar en la inhóspita selva es por vía aérea. El descenso tiene que ser rápido, pues hay peligro de combate. Aquí está prohibido pestañear. Vamos a asegurar la zona. El laboratorio. Ya tiene el alcaloide con el ácido, le da esa coloración. Y esa coloración indica que ya está el alcaloide listo para cortarla ahí. Sí. ¿Y eso qué es? Es gasolina, es gasolina. Quienes estuvieron a cargo de esta poza abandonaron el lugar apenas escucharon el helicóptero. Lo dejaron todo, hasta este plato de comida, aún caliente. Sal. ¿Eso para qué es? Para deshidratar la hoja. Ah, así es. Siempre se encuentran manuscritos, a veces con nombres, números telefónicos, que posteriormente nos va a ayudar a la investigación, ¿no? Pese a los esfuerzos que realiza la policía, estos no alcanzan para reducir los cultivos de hoja de coca, pues la reivindicación está prohibida en el lugar. Según las Naciones Unidas, en la cuenca de la Purimac existen 17.486 hectáreas de hoja de coca, mientras que en la cabecera del valle del río N hay 1.691 hectáreas. La hoja de coca es para el estudio, para el alimento, para la vestimenta. Cuando van a Ayacucho a estudiar es para el arriendo de la casa, para todo. La estrategia trazada por el gobierno para combatir el tráfico de drogas, al parecer, ha fracasado. La producción y plantación de hoja de coca siguen imparables.